...y mi hijo... ...y mi hijo... ...pues mira, yo tengo ahora... ...una niecesita... ...estable rica... ...bueno, pues nada... ...solo en Madrid vais a estar... ...un sitio muy, muy bonito... ...muy bonito que tenéis que conocer... ...si tenéis otro año... ...con la mamá... ...una capital que se llama... ...está a 60 kilómetros... ...de aquí... ...es una capital pequeña... ...pero se tomen muy bien... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...¿cuántos años tienes? ...yo 20... ...¿qué estudias? ...el sitio 124... ...y mi hijo está en los cuerpos de seguridad del Estado... ...porque no puse otra nada... ...muchísimas gracias... ...que era algo... ...¡Adiós! Oh, no el Dios... ...Nosotros... No... ...no la vida biased... Como el Zinh... ...n Kinder... ...y el Mundio Dogs... ...y la vacu... ...de acá... ...de acá... ...el F. C. ¿No? Si Guarda Mira la, lo has todo ¿Vale? No, veo, se me usó bien aquí ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no.